El equivalente mental por M.H. Fox Todos nosotros estamos sumamente interesados en un asunto. Hay una cosa que significa más que todas las otras cosas puestas juntas y esta es nuestra búsqueda de Dios y la comprensión de su naturaleza. El objetivo del movimiento metafísico es enseñar la práctica de la presencia de Dios. Practicamos la presencia de Dios viéndolo a Él en todas partes, en todas las cosas, en toda la gente, a pesar de cualquier apariencia contraria. Cuando miramos el mundo con los ojos de la carne, vemos inarmonía, temor y toda clase de dificultades. Pero nuestro Maestro Jesucristo nos enseñó diciendo, No juzguéis por la apariencia, juzgad recto juicio. Así que al ver la apariencia del mal, miramos esa verdad que está detrás de éste. Tan pronto vemos la verdad y la vemos espiritualmente, la apariencia cambia porque es un mundo mental. Pero la mayoría de la gente no sabe esto. Ellos creen que es un mundo material y que esta es la razón por la cual la humanidad tiene dificultades. Después de 20 siglos de cristianismo, aún el mundo está atravesando serias dificultades. Pero nosotros sabemos la verdad, no juzgamos por la apariencia. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo mental y saber esto es la llave de la vida. Si a un niño se le fuera a enseñar una sola cosa, ésta debería ser que éste es un mundo mental. Debería prescindirse de todo lo demás y enseñarles sólo esto. Todo lo que viene a tu vida no es sino la manifestación material de alguna creencia en tu propia mente. La clase de cuerpo que tienes, la clase de hogar, la clase de trabajo que haces, la clase de gente con la que te reúnes, todo está acondicionado y corresponde a los conceptos mentales que tú tienes. La Biblia nos dice esto mismo desde el principio hasta el fin. Yo lo estoy diciendo en un lenguaje metafísico. La Biblia lo dice en un lenguaje religioso, pero es la misma verdad. Cerca de 20 años atrás, capté la frase entre comillas equivalente mental. Y ahora quiero decirles que para cualquier cosa que desees en tu vida, un cuerpo saludable, una vocación satisfactoria, amigos, oportunidades y sobre todo la comprensión de Dios, debes aportar un equivalente mental. Suminístrate a ti mismo un equivalente mental y las cosas vendrán a ti. Sin un equivalente mental las cosas no pueden venir. Ahora, en cuanto a las cosas en tu vida que quieras que se disuelvan, entre paréntesis cada quien las tiene, tal vez quebrantos físicos, faltas en el carácter sean las más importantes. Todos tenemos hábitos de pensamiento y acción. Todos tenemos asuntos de negocios, familiares, condiciones personales, de los cuales quisiéramos deshacernos. Si liberáramos de nuestra mente su equivalente mental, estos tienen que desaparecer. Todo lo que ves o sientes en el plano material, bien sea en el cuerpo, en el hogar, negocio o en la ciudad donde vives, es la expresión de un equivalente mental sostenido por ti. Las condiciones de tu ciudad son el resultado del equivalente mental de sus ciudadanos y el estado actual del mundo es el resultado del equivalente mental de los 3.000 billones de personas que lo componemos. ¿Y qué acerca de la guerra? La misma es la expresión física del equivalente mental sostenido por la raza humana. La raza humana ha creído en el miedo, ha creído que puede enriquecerse cogiendo lo ajeno, ha creído en la muerte, ha creído en la escasez, ha creído que la agresión paga y que el aprovecharse de las pertenencias ajenas da resultado. Todos hemos creído esto en cierto grado. El resultado natural de todo esto ha sido precipitarnos en el cuadro de la guerra, muerte, sufrimiento, etc. La humanidad tiene el equivalente mental de la guerra y la guerra se manifiesta. Hoy el mundo está comenzando a tener el equivalente mental de la paz y vendrá la paz. Un nuevo mundo vendrá. El nuevo mundo será digno de vivir en él. En el nuevo mundo que vendrá, un poco más adelante y que será más pronto de lo que muchos imaginan, habrá paz, armonía y comprensión entre los hombres y las naciones, pero siempre lo que vemos en lo externo es la precipitación en el plano físico del equivalente mental sustentado por una o más personas. Por supuesto que la expresión entre comillas, equivalente mental, la tome prestada de los físicos y químicos. Hablamos del equivalente mecánico del calor, por ejemplo, y los ingenieros constantemente están cambiando el equivalente de las distintas clases de energía. Ellos tienen que descubrir cuánta electricidad se requiere para ciertos trabajos mecánicos, tal como operar un compresor. Necesitan averiguar cuánto carbón se necesita para producir cierta cantidad de energía eléctrica, etc. De igual forma, un equivalente mental de cada objeto o situación en el plano físico. El secreto de una vida de éxito está en edificar el equivalente mental de lo que deseas y deshacerte, expulsar el equivalente mental de lo que no deseas. Suponte que padeces de reumatismo. Tengo amigos en Londres que padecen del mismo mal todo el tiempo. En efecto, el reumatismo se conoce como la enfermedad nacional británica. Algunos lo sienten a principios de octubre hasta marzo, otros hasta navidades y les dura hasta febrero. De cada dos hombres, viviendo en el mismo pueblo, haciendo el mismo trabajo, comiendo de lo mismo, bebiendo la misma agua, ¿por qué uno tiene reumatismo desde octubre hasta febrero y el otro no tiene reumatismo o lo tiene en una fecha distinta? ¿Por qué? Porque ellos han aportado el equivalente mental de lo que tienen. Porque una persona pendenciera siempre está en dificultades. Él cree que la ciudad de New York es muy fogosa para soportarla, así que de pronto se traslada a Chicago. Él piensa que es más fácil en Chicago, pero muy pronto encuentra enemigos en Chicago y viaja hasta la ciudad de Kansas. Él ha oído decir que la gente allí es muy amable, pero muy pronto tiene dificultades en esta ciudad también. ¿Por qué? Él tiene una actitud vericosa, tiene el equivalente mental para la contienda. Hay otro hombre que donde quiera que va, encuentra paz. Si hay una familia en pelea y los visita, reina la paz durante su visita. Él tiene el equivalente mental de la paz y el verdadero amor divino. Así que la llave de la vida es edificar un equivalente mental de lo que desees y eliminar los equivalentes de lo que no quieres. ¿Cómo se hace? El equivalente mental se edifica pensando, pausada, constante y persistentemente en la clase de cosas que anhelas. Si deseas construir algo en tu vida, si deseas tener salud, actividad correcta, tu verdadero lugar, inspiración, si deseas compañeros agradables y sobre todo si deseas la comprensión de Dios, forma el equivalente mental de lo que quieres pensando mucho sobre tal cosa, pensando claramente y con sumo interés. Recuerda, claridad e interés son las dos polaridades. Polaridad universal La ley de la polaridad es, desde luego, una ley cósmica. Cada cosa es producida por el efecto de otras dos. Todo lo que se produce en el universo entero es el efecto de dos cosas. Esta es la ley de la polaridad. En el mundo orgánico se conoce como paternidad. En el mundo inorgánico, el mundo de la física y la química se conoce como protones y electrones. Así es como el mundo material se edifica. Siempre se necesitan dos cosas para producir una tercera. Este es el verdadero significado de la trinidad. Para levantar el pensamiento, las dos polaridades son la claridad del pensamiento y el calor de la emoción. El conocimiento y el sentimiento. 99 veces de cada 100, la razón por la cual los estudiantes de metafísica no traen a la manifestación es porque les hace falta sentir sus tratamientos. Hablan la verdad. O sí, yo soy espíritu divino. Yo soy uno con Dios. Pero no lo sienten. La segunda polaridad falta. Cuando hablan acerca de sus dificultades, están llenos de emoción. Entre paréntesis, sentir. Pero al hablar de la verdad, están fríos como un pez muerto. Y de momento no puedo pensar en algo más frío que un pez muerto, a no ser un metafísico que haya perdido su unificación con Dios. Ellos dicen, entre comillas, yo soy el espíritu divino. Pero lo dicen sin sentirlo. Sin embargo, cuando dicen, entre comillas, qué dolor que tengo, está cargado de emoción. Entre paréntesis, sentir. Y por eso les da dolor y siguen con dolor. Un hombre está desempleado y dice, entre comillas, Dios es mi fuente de provisión. Entre comillas, el hombre está siempre en su perfecto lugar. Lo dice a la perfección. Pero sin sentirlo. Si alguien le pregunta si ha conseguido ya trabajo, contestará, entre comillas, qué va, hace dos años que no consigo trabajo. Hago solicitudes, voy a ver cuánto trabajo me dicen, pero ellos estaban prejuiciados contra mí y no me dieron ninguna oportunidad. Tan pronto cae en la frase negativa, la emoción lo envuelve y la demostración es que sigue sin trabajo. El pensar claro y sentirlo lleva a la demostración, porque en esa forma se edifica el equivalente mental. Piensa en lo que quieras que te suceda. Si deseas estar saludable, alegre, próspero, con un empleo constructivo, con una comprensión elevada de Dios, no es necesario que hagas el cuadro, pero piénsalo, siéntelo y ponle todo tu entusiasmo e interés. Lo que llamamos sentimiento en conexión con el pensamiento es en realidad interés y entusiasmo. Sentimiento no es excitación. ¿Has sabido de algo que vino de la excitación, salvo una apoplejía? El verdadero sentimiento en el pensar es provechoso. No podrá usted señalarme ningún hombre o mujer que haya tenido éxito, empezando desde el presidente hasta el limpia botas, que no haya estado interesado en su trabajo, ni podrá señalarme a nadie que tenga el corazón puesto en su trabajo y que no haya tenido éxito. El limpia botas, que ha tenido éxito, tiene interés en su trabajo, ha puesto su corazón en él, él ama su trabajo. Hace su trabajo también, que le di doble propina al terminar su labor, pero ningún dinero compensaría su trabajo. Tenía tanto entusiasmo según limpiaba mis zapatos, le gustaba tanto que en verdad no le pagué por su trabajo. Él se pagó a sí mismo, él disfrutó de su labor y tiene gente haciendo fila para limpiarle los zapatos. Usted edifica el equivalente mental de lo que quiere, interesándose en él. Esta es la forma de crear sentimientos. Si deseas salud, intéresate en la salud. Si deseas el lugar perfecto, intéresate en dar servicio, haciendo algo con lo cual des servicio a tu prójimo. La razón por la cual la gente no progresa en sus negocios es porque tratan de elaborar planes por medio de los cuales le sacan dinero a su prójimo, en lugar de pensar en las oportunidades de dar servicio. Ellos tienen solamente interés en lo que desean hacer y se deshacen de las cosas que no les interesan. ¿En qué forma vas a extirpar los equivalentes mentales erróneos? Suponte que tienes un equivalente mental de resentimiento, desempleo, crítica, falta de comprensión espiritual. No te interesa en forma alguna, te das sueño, te aburres. Tal vez no te lleves bien con la gente, no que tú pelees con ellos, pero ellos pelean contigo. La pelea surge. ¿Qué debe hacerse? La única forma de expulsar un equivalente mental equivocado es suministrando lo contrario. Piensa lo correcto. El pensamiento correcto automáticamente extirpa el pensamiento erróneo. Si tú dices, entre comillas, no voy a tener más resentimiento, no creo en esto, no voy a pensar en esto. ¿En qué estás pensando si no en resentimiento? ¿Estás aún pensando solo en resentimiento todo el tiempo y fortaleciendo el equivalente mental de resentimiento? Olvídalo. Piensa en salud, en relajamiento físico, paz, armonía y habla la palabra. Así estás edificando un equivalente mental de salud. Si deseas el lugar perfecto, si tu problema es desempleo, no tienes trabajo, el trabajo es incorrecto o un trabajo que no te gusta, si dices, entre comillas, no voy a pensar en desempleo, estás mal. Esto es pensar en desempleo, ¿no es así? Piensa en el lugar correcto, positivamente. Si te dices a ti mismo, no pienso en la Estatua de la Libertad en New York, tú sabes lo que estás pensando. No estás pensando en otra cosa, sino en la Estatua de la Libertad. Allí está ella, con la antorcha en la mano. Digo, no pienso en ella, pero tú sí piensas. Ahora, les contaré que hace algún tiempo, visité cerca de Springfield, Illinois, una perfecta reproducción, de la Villa de New Salem, en los días de Abraham Lincoln. Hasta la cabaña, era exacta. Ya se te olvidó la Estatua de la Libertad, ¿no fue así? Estabas pensando en New Salem, te di una idea distinta. Esta es la clave en el manejo de tu mente, el manejo de tu pensamiento y por consiguiente, la clave para manejar tu destino. No te apropies de cosas negativas, sustituyelas, suplántalas, con cosas positivas y constructivas. La ley mental, es que puedes deshacerte de un pensamiento, sustituyéndolo por otro. Si un carpintero pone un clavo en una viga, allí queda el clavo, pero si él pone un segundo clavo encima del primero, un clavo saca otro clavo. Esto es lo que ocurre exactamente en la mente, cuando sustituyes una imagen con otra, porque por cada cosa en la vida, tiene que haber un equivalente mental. Si piensas en este mismo día, a rehusar pensar en tus errores, y por supuesto esto incluye los errores de los demás, si dejas de pensar en errores, y mantienes en cambio los conceptos reales, si dejas de pensar en temor, y piensas en cambio en amor divino, si cesaras de pensar en escasez, y en su lugar pensaras en la prosperidad, y en la presencia de la abundancia de Dios, y si entonces pensarás con la debida claridad, y le pones interés, estarás edificando un equivalente mental de felicidad y prosperidad. Si tu pensamiento es muy vago, no edificas un equivalente mental. Si tu pensamiento carece de interés, no edificas un equivalente mental. Así, haz tu pensamiento tan claro como sea posible. Nunca luches. Tan pronto asumes la actitud, entre comillas, voy a lograr lo que quiero, lo voy a conseguir aunque me cueste la vida, toda edificación mental se estanca. A todos se nos ha dicho que nos relajemos. He visto gente que se pone más tensa, al instante de decirles que se relajen. Ellos querían relajarse, aunque les costara la vida si era necesario, y por supuesto que perdieron de vista su verdadero propósito. Piensa lo que deseas tan claro como te sea posible. Sé definido, pero no seas muy específico. Si vives en un apartamento y dices, entre comillas, yo quiero una casa en el campo o las afueras, la quiero con un balcón, con un patio grande lleno de árboles y flores, está muy bien. Pero nunca digas, entre comillas, yo tengo que tener una casa en el 257 de la novela, avenida o de la quinta avenida. Imagínate que vas te compras. Por supuesto que deberás saber lo que deseas comprar, por lo menos alguna idea específica de lo que quieres. Si dices, quiero algo que no sé lo que es, le dejo a Dios que me inspire. Si dices, entre comillas, yo quiero un negocio, puede ser una finca o una tienda, se lo dejo a la mente divina, eres un tonto. ¿Para qué estás tú aquí? Debes tener algún deseo y anhelo, porque tú representas a Dios. Por consiguiente, debes decir, entre comillas, yo quiero una tienda, y sé la clase de tienda que deseo. Conozco a una mujer que trajo a manifestación una tienda de sombreros. No tenía capital, pero quería un negocio. Quería una tienda de sombreros. Le encantaba hacer sombreros. Tenía talento natural para esta clase de trabajo. Podía ser un sombrero para cada tipo de mujer. Y ese era el arte que necesitaba para la tienda de sombreros. No era una gran mujer de negocios, así que edificó el equivalente mental de una tienda de sombreros. Ella no dijo, tiene que ser en determinada cuadra, en cierta calle. Ella no dijo, voy a tener esta tienda, aunque me cueste la vida, quiero una tienda y voy a tener la de Juanita. Ella edificó un equivalente mental específico, y esta es la forma correcta de hacerlo. Si dices, quiero un cuerpo saludable, fuerte, y haces el equivalente mental, pensando constantemente en tu cuerpo, como un cuerpo perfecto, está bien. No pienses en muchos detalles. No digas, primero voy a enderezarme los dientes, pensando correctamente, y dejo la calvicie para más tarde. O quizás mejor arreglarme el asunto de la calvicie primero, y los dientes que esperen. Aquí son los detalles los que están equivocados. Lo malo de elaborar, está en entrar en detalles insignificantes, diciendo entre comillas, lo quiero cuando yo diga, a mi manera, quiera lo Dios o no. En vez de entrar en muchos detalles, debes tener una idea definida. No luches por aclarar tus ideas. Estarán más claras mañana, pasado mañana, o dentro de 15 días. Si tienes un par de binoculares, y deseas enfocar algo mejor, todo lo que haces es ajustarlos hasta enfocar claramente. Para obtener el equivalente mental, tal vez necesites una semana, un mes, tal vez un año. Llénalo de interés, como si fuera una carga eléctrica, o se muere. La única forma es con amor. No te puede interesar algo, si no lo quieres. Si lo amas, está lleno de interés, lleno de energía y vida, y se vuelve real. Hay una interesante anécdota de Napoleón. Él pensaba, que una nariz grande, era señal de un carácter muy fuerte. Él decía, dame un hombre, de nariz grande. Si alguien venía donde él, y le decía que tal o cual oficial merecía un ascenso, de inmediato preguntaba, ¿Tiene la nariz grande? Si le mataban a un oficial, él lo reemplazaba con uno de nariz grande. ¿Y saben ustedes lo que pasó? La ley le envió a Wellington, y Wellington fue quien lo destruyó a él. Wellington tenía la nariz más grande en la historia inglesa. Él mismo decía que tenía un gancho por nariz. Tómelo como un chiste si desea, pero conlleva una lección importante. La doctrina del equivalente mental, es la esencia de la enseñanza metafísica. La doctrina que enseña que usted, obtendrá todo aquello de lo cual provee, un equivalente mental. He conocido muchos casos sobresalientes, donde la gente suministró el equivalente mental, y del cielo surgieron cosas que ellas, nunca hubieran conseguido, en forma consciente. Conozco hombres y mujeres en Londres y New York, y otros lugares, que humanamente no parecía que tuvieran éxito nunca, pero se apropiaron de ese conocimiento del equivalente mental, lo sostuvieron, y tranquilamente aplicaron este conocimiento, y tarde o temprano, sin ayuda externa, lo que anhelaban vino a sus vidas, y lo conservaron, y fue una bendición para ellos. Edificando un nuevo equivalente mental Es tu trabajo traerlo a la demostración, y para realizarlo con éxito, necesitas conocer por qué debes hacerlo. ¿Por qué debes traerlo a manifestación? Algunos dicen, entre comillas, si Dios es todo, y todo es perfecto, ¿por qué debo buscar y demostrar su ley? Porque debes probar la armonía del ser en tu propia vida, esta es la razón. Si no hubiera necesidad de manifestación, podría uno irse a dormir y quedarse allí, o tal vez más sencillo, ir donde el primer enterrador que encontrara. Por supuesto que estamos aquí en la tierra para hacer la manifestación de Dios, y la verdadera expresión es lo que llamamos manifestación, porque así se demuestra la ley del ser. Es tu obligación mantenerte saludable, próspero y libre. Es tu obligación expresar a Dios a la magnitud de tu capacidad, y no tienes derecho a relegar tus esfuerzos hasta no haber logrado esto. A menos que tengas excelente salud y visiblemente estés regenerándote hasta haber logrado colocarte en el sitio perfecto y la actividad correcta, hasta estar conscientemente libre de todo temor, ansiedad, crítica, tú no estás demostrando, y debes buscar el por qué no y corregir el error, sea cual fuere. Jesús nos enseñó a demostrar nuestra conciencia, y Unity nos enseña lo mismo hoy día. Siempre traes a demostración aquello que tienes en la mente. ¿Qué clase de mente tienes? No te lo voy a decir, y no dejes que nadie te lo diga tampoco, porque ellos no lo saben. Aquellos que simpatizan contigo te dirán que tu mentalidad es mejor de lo que es. Aquellos a quienes no les caes bien te dirán que es peor. Así que no le preguntes a nadie sobre tu mentalidad, sino examínate tus condiciones y verás lo que estás manifestando. Este método es científico e infalible. Si un ingeniero mecánico está elaborando un nuevo diseño para un motor de automóvil, si va a hacer algo diferente en las válvulas, por ejemplo, él no dice, entre comillas, me gustaría saber lo que Smith piensa de esto. Le tengo amistad a Smith, y si a él no le gusta esto, no lo hago. Ni tampoco él dice, entre comillas, no voy a poner en práctica esta idea, porque viene de un francés y no me gusta esta gente. Él es impersonal en este caso y no se deja embargar por la emoción. Él dice, entre comillas, voy a probarlo, y se decide por los resultados que obtenga. Entonces lo prueba observando los resultados cautelosamente y decide de acuerdo a estos. Él ni llora, ni ríe, ni se excita, ni le da un martillazo a la mesa, sino que hace la prueba de la idea científicamente y solo juzga por los resultados. En esta forma es como debe usted manejar su mentalidad. Así es como debe practicar la enseñanza metafísica. Usted es quien demuestra el estado de su mente en todo momento. Usted experimenta en lo externo lo que en realidad piensa en lo interno. Este es el significado del refrán, entre comillas, así como es adentro, es afuera. Nótese que en la Biblia la palabra entre comillas dentro significa pensamiento y la palabra entre comillas fuera la manifestación experiencia. Por eso Jesús dijo que el reino de los cielos, entre paréntesis, salud, armonía, libertad, está adentro. El pensamiento armonioso trae vida armoniosa. El pensamiento de miedo, ira, trae sufrimiento y frustración. Esto me trae a mí al punto más importante de lo que quiero decirles. Es decir, si deseas cambiar tu vida, si deseas estar saludable, joven, próspero, y sobre todo si deseas estar más cerca de Dios, y sé que ustedes, si quieren, debes cambiar tus pensamientos y mantenerlos cambiados. Este es el secreto para controlar tu vida y no hay otro camino. Jesús mismo no hubiera podido lograrlo en otra forma porque esta es la ley cósmica. Cambia tu pensamiento y manténlo cambiado. Se nos ha dicho esto desde que el movimiento metafísico comenzó. Lo escuché por cerca de 40 años en Londres en esta forma sencilla, pero muchos somos muy lentos en la realización de su importancia. Si deseas cambiar alguna condición en tu vida, deberás cambiar tu manera de pensar sobre la misma y mantenerte en el cambio. Entonces la condición cambiará de acuerdo. Todo lo que alguien puede lograr por ti es tratar de que cambies tu manera de pensar. Esto es lo que un metafísico puede hacer por ti, pero tú tienes que mantener el cambio. Nadie puede pensar por ti. Cambiar de manera de pensar y mantener el cambio es la forma de edificar un equivalente mental. Este es el secreto del logro. Ya tienes el equivalente mental de todo lo que hay en tu vida hoy y deberás destruir esos moldes de lo que no deseas más y así desaparecerán de tu vida. Deberás hacer un molde nuevo o un equivalente mental de lo que deseas ver manifestado en tu vida. Por supuesto que cambiar tu manera de pensar por un corto tiempo es la cosa más fácil del mundo. Todos lo hacen después de asistir a una conferencia metafísica. El ambiente excelente, las instrucciones positivas hacen sentirse optimista. El maestro recuerda a la audiencia la verdad del ser y ésta piensa, entre comillas, yo creo en esto, voy a ponerlo en práctica. Pero en cinco minutos más tarde, después de salir de la conferencia, se olvidan. El problema con la mayor parte de los estudiantes no es que no cambien su pensar, sino que no lo mantienen cambiado. Si deseas salud, debes cesar de pensar en enfermedad y miedo. Debes hacer el hábito de pensar en salud y armonía. No hay enfermedad a menos que exista el temor. Nada te puede afectar adversamente si no fuera por el miedo que le tienes. Cada quien tiene muchos miedos en el subconsciente de los cuales no está consciente, pero ellos trabajan de igual forma. Un hombre dijo, entre comillas, visité un pueblo en un país extranjero al este de Europa donde había una epidemia de tifoidea. Yo no sabía que había tifus allí, nunca había pensado en esto. Yo no conocía el idioma y no podía leer los diarios. Estaban impresos en griego. Sin embargo, me dio tifoidea y estuve grave. ¿Cómo se explica esto? La explicación es que él creía en la fiebre tifoidea. Creía que era contagiosa, que lo ponía a uno muy grave por muchos días, de manera que tenía el miedo subconsciente de ella. Él supo subconscientemente que había una epidemia de tifoidea alrededor de él y, como siempre ocurre, el subconsciente dramatizó su creencia del miedo y le presentó un buen caso de fiebre tifoidea. Cambia tu manera de pensar y mantén el cambio, no por un momento o diez días seguidos, sino firme y constantemente. Entonces, edificarás un nuevo equivalente mental y un equivalente mental es demostrado siempre. El secreto de la armonía y el éxito está en concentrar tus pensamientos en la armonía y el éxito. Por eso yo enseño que la atención es la llave de la vida. Aquello en lo que pones tu atención y te concentras se manifiesta en tu vida porque tú estás edificando un equivalente mental. Muchos fallan en concentrarse con éxito porque creen que la concentración significa esfuerzo de voluntad. En sí, tratan de concentrarse en sus músculos y vasos sanguíneos. Fruncen el entrecejo, aprietan los puños. Sin querer, están pensando en el taladro y creen que mientras más fuerte aprieten, más ligero es el resultado. Pero esto es incorrecto. Olvídate del taladro y piensa en una cámara fotográfica. En una cámara no hay necesidad de apretar muy fuerte. Aquí el secreto está en el enfoque. Si deseas retratar algo, enfocas eso en la lente, serena, firme y persistentemente por el tiempo necesario. Suponiendo que deseo retratar un florero con flores, ¿qué hago? Bueno, no lo aprieto voluntariamente contra la lente de la cámara. Eso sería tonto. Pongo el florero frente a la cámara y lo dejo allí. Pero, suponiendo que después de unos minutos, muevo el florero y pongo un libro frente a la cámara y luego lo muevo también y pongo una silla y pongo las flores detrás un momento, etc. ¿Saben ustedes lo que le ocurrirá a mi foto? Saldrá borrosa. ¿Y no es eso exactamente lo que hace la gente en sus mentes cuando no mantienen sus pensamientos concentrados en algo por el tiempo necesario? Piensan en salud por unos minutos pero luego piensan en la enfermedad o el miedo. Piensan en la prosperidad luego en la escasez y en la depresión. Piensan en cuerpos perfectos luego en la vejez, sus dolencias, hachaques. Hay entonces duda de por qué el hombre está andado a demostrar una entre comillas imagen borrosa. Nótese cuidadosamente que no he dicho que se tome un pensamiento y se trate de tener por la pura voluntad. Esto es incorrecto. Debe dársele rienda suelta a varios pensamientos a entrar en su mente, uno naturalmente llevando a otro. Pero todos deben ser positivos, constructivos, armoniosos, encaminados a tu deseo y debes pensar con serenidad y sin esfuerzo. Entonces obtendrás el equivalente mental del éxito y el éxito se demostrará. Éxito, salud, relaciones sociales, en tu trabajo, en tu desarrollo espiritual. Manteniendo el nuevo equivalente mental. Es bueno hacer un experimento práctico, así que les aconsejo que tomen un asunto en su vida, algo que deseen que desaparezca o algo que deseen obtener. Cambia tu pensamiento sobre el mismo y mantenlo cambiado. No tengas prisa por escoger el problema, toma el tiempo necesario. No le digas a nadie sobre el mismo. Si se lo cuentas a un amigo, estás, por supuesto, afirmando fuertemente su existencia, que es lo que deseas eliminar en sí. Si le dices al amigo que estás trabajando en tu reumatismo o escasez, estás haciendo estas cosas muy reales en tu subconsciente. Además, tu energía espiritual se está desperdiciando como le pasa a la electricidad en entre comillas antena de tierra. Toma tu problema y cambia tu pensar en relación al mismo y mantén el cambio por un mes y te asombrarás de los resultados que obtendrás. Si realmente mantienes tu pensamiento firme en el cambio, la demostración puede efectuarse en cuestión de horas, pero mantenerse tensamente esperando la demostración es en sí afirmar la existencia del problema, ¿no es así? El secreto es mantener tu pensamiento cambiado en la nueva condición, así que conserva tu pensamiento cuidadosa y calladamente expresivo a la nueva condición que tú deseas producir. Cree en lo que estás pensando y para probar que crees en ello tienes que hacer tu parte. Cambiando tu pensamiento sobre el problema y manteniendo el cambio, estás construyendo un nuevo equivalente mental, un equivalente mental de armonía y éxito y es equivalente como sabemos se demostrará en tus experiencias. Por algún tiempo encontrarás que tus pensamientos continúan durmiendo en el viejo molde, tal es la fuerza del hábito, pero si persistes calladamente ganarás la victoria. Es siempre un poco difícil cambiar un hábito pero se puede hacer y luego el hábito correcto se establece y resulta más fácil que el viejo y así se edifica el nuevo equivalente mental. Cambia tu mente y mantén el cambio. No hables del asunto negativo ni actúes como si existiera. Actúa como si en verdad la nueva situación ya estuviera presente. Si lo haces la nueva condición aparece en lo externo porque lo externo no es sino la proyección de lo interno. Nosotros proyectamos nuestra experiencia y la llamamos experiencia. Esto nos da la clave entre una acción verdadera y una acción falsa o irreal. ¿Qué es acción verdadera? Una acción verdadera es aquella que en verdad cambia las cosas. La acción falsa no lo logra. Por ejemplo si tu automóvil tiene arrastre entre paréntesis tracción este se mueve. Esta es una acción real pero sin arrastre. Habrá movimiento vibración pero no arranca. Estás arruinando el motor y tal vez asientas pero no te lleva a ningún sitio. Lo mismo ocurre con el soldado que entre comillas está matando el tiempo. Se cansa gasta sus zapatos pero no llega a ninguna parte. Estos son ejemplos de acciones falsas. Suponiendo que tienes que escribir una carta difícil preparar un sermón o una conferencia. Te sientas con un papel en frente haces círculos dibujitos muerdes el lápiz juegas con tu cabello. Esta es una acción falsa y son muchos los que hacen esto. Estas acciones no te producen nada. Comenzar a canalizar tus pensamientos y escribirlos es una acción verdadera. Notarás que la diferencia es que la falsa acción comenzó desde afuera. No has preparado tus pensamientos. Quieres comenzar a escribir. Con la acción verdadera primero ordenaste tus pensamientos y luego escribiste o la actividad externa continúa. Una acción falsa quiere decir estancamiento. Una acción verdadera es siempre fructífera. La acción verdadera viene de adentro hacia afuera. La falsa trata de hacer lo contrario de afuera hacia adentro. Una es centrífuga y otra es centrípeta en términos técnicos. Si estás trabajando de adentro a circunferencia tu trabajo está vivo y es productivo. Si lo haces de la circunferencia al centro tu trabajo es muerto y tendrás efectos negativos. Los artistas y literatos hablan de entre comillas rollo. ¿Sabes lo que es un rollo? Es un cuadro de pintas o una historia que escribes no porque tengas interés en el mismo sino por ganar dinero. Nunca es bueno porque no es el resultado de la inspiración sino con fines monetarios. Si se hace desde afuera es una acción falsa. Este es un dicho común entre los escritores que entre comillas tres rollos matan el talento y eso es cierto. La forma correcta de pintar un cuadro es admirar la belleza en alguna parte en un paisaje en una cara bella o donde la admires te inspira esa belleza y entonces vas al lienzo y expresas allí tu inspiración. Eso es arte y te ayuda a tu propio desarrollo. Si escribes una historia o una novela porque has observado la vida has visto ciertas cosas estudiado a cierta gente y lo escribes porque estás viviendo todo esto eso es una acción real y escribirás un gran libro. Dickens, George Eliot, Balzac y todos los grandes autores escribieron en esa forma pero si dices escribiré 1500 palabras todos los días y luego se lo entrego a mis editores entre comillas la misma basura de siempre para obtener dinero tu trabajo está muerto. Esta práctica matará todo el talento en ti. Si estás en el mundo de los negocios y tienes interés en tu trabajo y lo amas tu trabajo es una acción positiva y a la larga te traerá éxito. Aun cuando el puesto no sea del todo de tu agrado pero piensas entre comillas este es mi puesto del momento y voy a ser lo mejor posible y sé que algo mejor me vendrá estás trabajando de adentro hacia afuera tu trabajo es una acción positiva y no tendrás que esperar mucho por algo que realmente te agrade muchas personas saben que estas cosas son ciertas saben que son ciertas para hacer cuadros historias y para la vida de los negocios pero no se dan cuenta que son asimismo verdaderas para las cosas del alma pero esta es la realidad si oras y meditas desde afuera porque lo consideras una obligación o porque te sientes culpable si no lo haces tus oraciones son muertas no obtendrás demostración alguna ni lograrás progreso espiritual ni gozo alguno pero si sientes que al orar y meditar estás visitando a Dios y que estos son los momentos más felices de tu existencia entonces estás laborando de adentro hacia afuera tu crecimiento espiritual dará frutos y crecerás rápidamente en comprensión espiritual al orar en esta forma no hay esfuerzo penoso y tu alma se satura de paz el gran enemigo de la oración es la sensación de tensión cuando estás tenso estás trabajando de afuera hacia adentro la tensión en la oración es probablemente la mayor causa de fracaso en la demostración recuerda que la mente trabaja ineficiente cuando está bajo tensión cuando piensas entre comillas tengo que traer a la demostración tengo que lograrlo en tres días estás tenso estás usando tu voluntad y esto hace más daño que bien recuerda la puerta del alma abre hacia adentro si recuerdas esto te ahorrará años de espera en la demostración escribe en tu libretita la que llevas en la cartera no la que tienes guardada en tu escritorio porque esa es un mausoleo mejor aún escribe en una tarjeta y ponla en tu tocador entre comillas la puerta del alma abre hacia adentro y ora a Dios que recuerdes esa verdad cada vez que vayas a él en oración tú sabes lo que quiere decir cuando una puerta abre hacia adentro mientras más fuerte la empujas más la cierras cuando la presionas contra ella tan solo la cierras contra ti cuando te relajas y te apartas das la oportunidad que abre enseguida en los teatros y otros edificios públicos las puertas abren hacia afuera la ley lo exige así porque el público cuando tiene pánico empuja y si las puertas abren hacia adentro la gente se aprisiona y se mata la puerta del alma abre hacia adentro esa es la ley relájate mentalmente aléjate espiritualmente del problema y la acción de Dios abrirá la puerta para ti y serás libre hay una leyenda de la edad media muy interesante un ciudadano fue arrestado por un varón y encerrado en una mazmorra de su palacio fue llevado al fondo de la mazmorra por un carcerero feroz que cargaba una llave de un pie de largo la puerta de la celda estaba abierta y se le tiró en ella la puerta se cerró de un tirón y allí quedó él estuvo encerrado allí unos 20 años la puerta se abría con un gran ruido y crujido se le daba un jarro de agua y un mendrugo de pan y de nuevo se cerraba la puerta después de 20 largos años el prisionero decidió que ya no podía soportar más el encierro él quería morir pero no quería suicidarse así que decidió que al día siguiente cuando el carcelero viniera a él él lo atacaría el carcelero lo mataría y así terminarían todos sus tormentos pensó examinar la puerta cuidadosamente para estar listo para el día siguiente y llegando a ella agarró el picaporte y le dio la vuelta para sorpresa suya la puerta se abrió y cuando la examinó vio que no tenía cerradura y que nunca la había tenido y se dio cuenta que durante esos 20 años no había estado cerrado sino en su creencia en cualquier momento durante ese tiempo pudo haber abierto la puerta si tan solo hubiera sabido él creía que estaba cerrada pero no lo estaba tanteando siguió por el corredor y subió las escaleras allí estaban dos soldados conversando y no hicieron ademán alguno de detenerlo cruzó un patio grandísimo sin llamar la atención había un guardia armado en la casilla del portón de salida pero ni se fijó en él y salió afuera como hombre libre llegó a su casa sin ser molestado y vivió feliz de ahí en adelante él pudo haber hecho eso también en cualquier momento en esos 20 años de arresto si hubiese tenido el conocimiento suficiente pero no lo hizo era un cautivo pero no de la celda de piedra y hierro sino de falsas creencias no estaba encerrado tan solo creía que lo estaba por supuesto esto no es más que una leyenda pero una en extremo instructiva todos estamos viviendo en alguna forma en una prisión unos de una clase otros de otra unos en una prisión de carencia algunos en una prisión de remordimiento otros en una prisión de ciego e ininteligente temor otros en una prisión de enfermedad pero siempre la prisión está en nuestro pensamiento y no en la naturaleza de las cosas no hay verdad en nuestros problemas aparentes no hay realidad en la carencia no hay poder en el tiempo ni en las condiciones para convertirnos en viejos cansados o enfermos las enseñanzas de jesucristo y el movimiento de unity en particular vienen en nuestra ayuda y dicen entre comillas no estás encerrado en una prisión de circunstancias no estás encadenado en calabozo alguno en el nombre de dios toca la puerta sal afuera y se libre edificad un equivalente mental de libertad de vibrante salud física de verdadera prosperidad de creciente comprensión y convicción de dios edificadlo pensando en ello teniendo fe en ello y actuando debidamente y el viejo equivalente de limitación irá gradualmente desapareciendo pues la puerta no tiene cerrojo y la voz de dios en vuestro corazón dice entre comillas sed libre guía práctica del equivalente mental entre comillas el que actúa puede llegar a equivocarse pero el que no actúa ya está equivocado introducción san pablo dijo entre comillas no vivan ya según los criterios del tiempo presente al contrario cambian su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de dios es decir lo que es bueno lo que es grato lo que es perfecto romanos 12 2 esto no es más que la definición bíblica del entre comillas equivalente mental sabemos que la equivalencia es la igualdad en el valor o estimación de dos o más cosas también que somos creación de nuestro divino padre como su imagen y semejanza por lo que somos mente y vivimos en un mundo mental entre comillas el que comprenda la verdad de que el universo es mental está muy avanzado en el sendero del adeptado el equivalión lo que más me ha apasionado en el estudio de la metafísica es el equivalente mental como cambiar nuestra mentalidad negativa por una positiva entre paréntesis transmutación y lo más importante lo he visto en mi vida entre paréntesis y en la de muchos cuando piden mi consejo veo que el problema radica completamente en su equivalente mental entonces les hago la recomendación de que lean practiquen y vivan el librito de Emmert Fox al poco tiempo veo el cambio en ellos cuando lo han estudiado sinceramente este librito ha llegado a convertirse en un texto sagrado para muchos de mis estudiantes por ello hemos querido sacar una guía que ayude a entender y practicar más directamente la transmutación mental entre comillas la mente así como todos los elementales y demás elementos pueden ser transmutados de estado en estado de grado en grado de condición en condición de polo a polo de vibración en vibración la verdadera transmutación hermética es una práctica un método un arte mental el equivalión transmutación cambio cambio de un polo a otro de lo negativo a lo positivo del odio al amor del resentimiento al perdón de la escasez a la abundancia etc ahora coge un lápiz y a trabajar 1 ¿qué es lo que recomienda San Pablo que cambiemos? 2 ¿para qué? 3 ¿cuál es la voluntad de Dios? 4 ¿por qué 3 que Dios es mente? 5 ¿qué es transmutación? 6 ¿qué es equivalente mental? 7 ¿por qué crees que para nuestra vida el librito bien practicado se convierte en algo sagrado? 1 primer estudio tú no puedes estimar y tener confianza en un amigo si no lo conoces ¿cómo se llama? ¿qué hace? ¿dónde vive? etc lo mismo pasa con Dios tenemos que conocerlo dedicarle tiempo ¿cuánto tiempo quieres tú que Dios te dedique? y ¿cuánto tiempo le dedicas tú? para que Dios nos ayude debemos tener una buena comunicación con Él una correspondencia entre paréntesis ver equivalión segundo principio ahora para que Dios obra a través de ti tú tienes que abrirle la puerta de tu ser ¿cómo? siendo limpios de pensamiento palabra y obra manteniendo un equivalente mental positivo 1 ¿cuál es el objeto primordial de la metafísica? 2 ¿cómo podemos practicar este objetivo? 3 tan pronto vemos la verdad espiritual ¿qué pasa? 4 ¿por qué la humanidad tiene problemas? 5 ¿cuál es la llave de la vida? 6 explique 7 ¿para qué debemos suministrarnos un equivalente mental? 8 ponga ejemplos de equivalente mental negativos 9 ¿qué pasa si el mundo comienza a tener un equivalente mental de paz? 10 ¿cuál es tu equivalente mental hasta hoy? ¿cuál equivalente quieres edificar? segundo estudio enseñanza al comenzar a aceptar la realidad de la verdad del mundo mental desde un elevado nivel espiritual el mundo cambia y las dificultades desaparecen cuando miramos el mundo con los ojos de la carne vemos inarmonía temor y toda clase de dificultades nosotros sabemos la verdad no juzgamos por la apariencia sabemos que vivimos en un mundo mental y saber esto es la llave de la completa todo lo que viene a nuestra vida no es sino la manifestación de alguna creencia en tu propia todo lo que ves o sientes en el plano material es la expresión de un sostenido por ti cuando la posibilidad de cambio viene a ti vuélvete adentro y busca la presencia de Dios Él va a todas partes contigo guiándote protegiéndote y ayudándote haz una tarjetita con la siguiente frase somos descendientes de Dios porque en Dios vivimos nos movemos y existimos Hechos 17 28 ahora ponla en un lugar visible para ti la paz que encuentras al volverte a Dios te ayuda a ver el camino claramente saber sin lugar a dudas que vas hacia adelante por un camino de progreso y crecimiento Él está contigo en cada paso del camino ¿Cuál es el secreto de una vida de éxito? suminístrate a ti mismo un equivalente mental y las cosas vendrán a ti a las cosas que queramos disolver las libramos de nuestra mente y de acuerdo al equivalente mental esto tiene que desaparecer todo lo que deseas demostrar en tu vida tiene primeramente una labor interna se piensa se siente y se hace todo lo necesario para la demostración primero se crea en la mente entre paréntesis dentro que significa pensamiento y palabra así se manifiesta entre paréntesis afuera manifestación y experiencia explica este último párrafo entre comillas como es adentro es afuera y como es arriba es abajo el equivalión entre comillas tal como el hombre piensa así es él de la abundancia del corazón habla la boca entre comillas cambia mantén el cambio nadie puede cambiar por ti ¿qué le pasa a la persona que tiene el equivalente mental para la contienda? ¿por qué hay hombres que encuentran paz y amor? ¿cuál es la clave de la vida? tercer estudio ¿cómo se hace? explica dos claves si hay disgusto en tu hogar no te disgustes no alimentes lo que está sucediendo en tu vida con un sentir negativo ni te sientas mal ni herido ni ultrajado ni triste ni pobre ni enfermo ni acorralado ni destruido ni derrotado ¿sabes qué es un egregor? si no lo sabes pregúntalo a tu instructor y anota la explicación a continuación siente lo contrario de lo que está sucediendo si te hacen cosas difíciles de perdonar perdona si hablan de ti perdona y ora si no tienes trabajo da servicio como sea que tu remuneración llega pronto si tratan de herirte y ofenderte no te ofendas contesta con amor la violencia no se destruye con violencia el fuego no se apaga con el fuego si no te dan la razón da la razón tú hay que ser como el agua que cuando es atacada con el puñal varias veces no demuestra reacción sino calma hasta que el puñal se da por vencido y el agua no es perturbada polaridad universal uso de la ley de generación a claridad de pensamiento visualizar b calor de la emoción emocionalizar ¿por qué los estudiantes de metafísica muchas veces no traen a la manifestación? ¿qué pasa cuando hablan de sus dificultades? ¿por qué se pierde la unificación con Dios? ¿qué pasa cuando se cae en la fase negativa? tú y yo tenemos que equiparnos del equivalente mental a lo que necesitamos así como el dinero que llevamos en los bolsillos tiene un equivalente en oro depositado en el banco como reserva entre paréntesis los cheques que giras equivalen a lo que tienes depositado en el banco lo que no deseas y que es parte de tu vida no desaparece si no cambias tu equivalente expulsa el equivalente primero y los efectos no tienen valor lo que aceptas hoy como una realidad en tu vida es lo que se manifiesta como un cuerpo sano una vida feliz abundante prosperidad un buen hogar feliz y armonioso un buen trabajo y todo lo que te rodee es parte de tu equivalente mental tal como el hombre piense dentro de sí así lo manifiesta al exterior la vida te da de acuerdo a lo que tú aportas crea un nuevo equivalente y cosas nuevas vendrán para ti piensa en un cuerpo saludable y esfuérzate por sentirte bien el resultado un cuerpo sano ¿qué deseas ver demostrado? un cuerpo sano juventud protección prosperidad un buen compañero o compañera perfecta un buen empleo buenas relaciones y amistades buen salario armonía en el hogar nuevas oportunidades más comprensión espiritual y todo aquello de lo que desees deshacerte y eliminar requiere un nuevo equivalente lo que comienzas a aceptar en tu vida elimina todo lo que aparentemente te afectaba la finalidad de la metafísica es ayudar a crear un nuevo equivalente mental a con un nuevo vocabulario b con una conciencia de oración c estableciendo una conciencia de meditación concentración relajación y silencio d haciendo un cambio mental e estudiando f orando g practicando la verdad h entrando en una perfecta disciplina mental entre paréntesis con decretos y a través de terapias y tratamientos ¿cómo se forma un nuevo equivalente mental? pensando actuando hablando y haciendo todo lo que se requiera para el cambio con una acción efectiva y productiva centrando la atención pausada constante y paulatinamente en lo que se anhela ver manifestado tienes que ser claro en lo que deseas ponle todo el interés consagra todo tu ser a una comprensión superior de Dios como vida inteligencia sustancia y este equivalente atraerá hacia ti toda la riqueza del mundo recordemos lo que Jesús dijo entre comillas ser perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto ¿qué es lo que llamamos sentimiento en conexión con el pensamiento? ¿qué es sentimiento? ¿qué le pasó a limpiagotas? recuerda esto entre comillas el pensar claro y sentirlo lleva a la demostración porque en esta forma se edifica el equivalente mental y más importante para que lo aprendas de memoria y lo vivas entre comillas tú edificas el equivalente mental de lo que quieres interesándote en él ¿por qué la gente no progresa en sus negocios? ¿en qué forma se expulsa el equivalente mental equivocado? ¿cómo se crean sentimientos positivos? el verdadero sentimiento en el pensar positivamente es provechoso lo difícil no es tener una actitud mental positiva sino sentirla muestra entusiasmo esa es la semilla de la fe así lo lograrás hay sentimientos positivos que polarizan el pensamiento y traen resultados efectivos y hay sentimientos negativos que antagonizan los resultados explica este último párrafo si unas veces piensas que todo te sale bien pero te sientes te malas nada te trabaja el pensamiento y el sentimiento reunidos mueven el mundo interno y los resultados son efectivos en el mundo entero recuerda esto hay que unir estos dos uno pensamiento es interés con voluntad dos sentimiento es emoción con entusiasmo ¿cuál es la ley mental? aprende esto si tu pensamiento carece de interés no edificas un equivalente mental nunca luches pues toda edificación mental se estanca ¿por qué? pensar nuestro deseo claramente es bueno pero ¿por qué no hay que ser tan específico? hay que aclarar nuestras ideas pero ¿por qué no hay que luchar? para llenar el equivalente mental de interés ¿cuál es la única forma? ¿cuál es la forma de surgir en la vida sin la ayuda de nadie? recuerda si lo que mentalizas lo amas estás lleno de interés lleno de energía y vida entonces se vuelve real cuarto estudio edificando un nuevo equivalente mental ¿cuál es la razón por la cual tenemos que traer nuestros deseos a la demostración? ¿qué tipo de mente tienes? ¿en qué forma debemos manejar nuestra mentalidad? en la biblia ¿qué significa así en la tierra como en el cielo así como es adentro es afuera? ¿qué trae el pensamiento del miedo? explica romanos 12.2 ¿cuál es el secreto del logro del equivalente mental? ¿qué pasa con la mayoría de los estudiantes después de asistir a una clase de metafísica? ¿qué haces si deseas salud? ¿por cuánto tiempo hay que cambiar nuestro equivalente mental? ¿cuál es el secreto de la armonía y el éxito? ¿por qué muchos fallan al concentrarse? ¿en qué consiste el cuentito de la cámara? ¿cómo se debe pensar? el pensamiento genera energía y cuando pensamos cosas sin importancia gastamos la misma energía hay que estar conscientes de lo que se piensa se debe pensar siempre en una idea las ideas moran en el reino de la mente superior se piensa en ellas para traerlas a manifestación y el subconsciente fase emotiva le pone todo el sentir y seguridad de que lo que se piensa se manifiesta polariza tus asuntos y verás resultados efectivos piensa siente intensamente y espera resultados y no desistas de tu plan hasta que se manifieste entre comillas toda oración es contestada la conciencia interna de prosperidad atrae la riqueza externa como abundante bien una conciencia espiritual mueve el mundo externo como la mente divina en acción recuerda y afirma entre comillas me mantengo firme ahora y siempre quinto estudio manteniendo el nuevo equivalente mental entre comillas lo difícil no es obtener el éxito sino mantenerlo ¿cuál es el experimento para practicar el equivalente mental? cree en lo que estás pensando y para probar que crees en ello tienes que hacer tu parte ¿qué es un hábito y cómo se cambia? aprende esto entre comillas no hables mal del asunto negativo ni actúes como si existiera actúa como si en verdad la nueva situación ya estuviera presente si lo haces la nueva condición aparece en lo externo porque lo externo no es sino proyección de lo interno explique el párrafo anterior ¿qué es acción verdadera? ¿qué es acción falsa? ¿cuál es la diferencia? acción verdadera centrífuga viene de adentro hacia afuera trabajo vivo y productivo centrípeta viene de afuera hacia adentro acción falsa trabajo muerto y tiene efectos negativos ¿cuál es el trabajo que puede matar todo el talento en ti? ¿cuándo tus oraciones son muertas? ¿cuál es el enemigo de la oración? ¿por qué? ¿por qué la puerta del alma abre hacia adentro? ¿en qué clase de prisiones vivimos? ¿cómo nos libramos de esa prisión? entra dentro de ti en tu conciencia y descubre la fuente de tu bien entre comillas la puerta del alma es hacia adentro Dios abre hacia mí entrando en oración y con seguridad mantengo mi equivalente mental cambia tu manera de hablar cambia tu creencia tus hábitos o alimentos saca lo viejo por lo nuevo si estás acostumbrado a decir entre comillas no tengo tiempo afirma si tengo tiempo el tiempo de Dios es perfecto si acostumbras a decir entre comillas no hay di entre comillas si hay si dices entre comillas no tengo dinero di siempre entre comillas si tengo dinero nunca me hace falta siempre me sobra y doy de mi abundancia si alguien no te gusta busca la persona algo que te guste comprende siempre antes que te comprendan tú creas un sentimiento positivo hacia tu trabajo la salud relaciones matrimoniales hogar perfecto relaciones armoniosas un compañero o compañera servicio para tu prójimo abundancia de todo interésate de todo corazón no esperes que te amen ama ama la creación ama la vida amate valórate autoestímate acéptate como eres y acepta a los demás como son no trates de cambiar a nadie cambia tú cambia el equivalente mental de tu familia el equivalente que heredaste de tus antepasados como herencia de tu raza todo lo que aceptas como realidad concerniente a tu salud prosperidad tus relaciones las creencias y prohibiciones la muerte el pecado la salvación tu comprensión acerca de Dios todo requiere para ti un nuevo planteamiento un enfoque diferente y un nuevo equivalente mental amado estudiante vive esta enseñanza por siempre que tu equivalente mental sea el de un príncipe entre paréntesis como hijo de Dios que eres y no el de un mendigo que Dios te colme de bendiciones tu hermano en la luz Sipa entre comillas así pues tejen todo el impuro y la maldad que tanto abunda y acepten humildemente el mensaje que se ha sembrado en tu corazón pues este mensaje tiene poder para salvarlos pero no basta con oír el mensaje hay que ponerlo en práctica pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos el que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira al espejo su cara se ve a sí mismo pero en cuanto da la vuelta se olvida como es pero el que no olvida lo que oye sino que se fija atentamente en la ley perfecta que es la ley que nos trae libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda será feliz en lo que hace Santiago capítulo 1 versículos del 21 al 25 fin este libro fue digitalizado para distribución libre y gratuita a través de la red a través de la red de la red de la red Gracias por ver el video.